ViveLab Nariño es una iniciativa que fortalece el talento que hace parte de la industria TIC del suroccidente colombiano. Es financiada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colciencias. Cuenta con el respaldo de la gobernación de Nariño como proponente y la Alcaldía Municipal de Pasto como aliado estratégico, bajo la ejecución de Parques of Pasto, organización que hace más de una década aporta al desarrollo tecnológico de Nariño. ViveLab Nariño es el centro especializado de desarrollo e innovación TIC para el entrenamiento y la producción de contenidos digitales. En el año 2014, gracias a esta iniciativa, se entrenaron más de 850 personas y se fortalecieron más de seis emprendimientos de base tecnológica. Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de emprendimiento a través del Juego El Reto, a la fecha se han realizado dos versiones, en las cuales han participado 225 personas, 75 mujeres y 150 hombres. En el año 2015, llegan nuevos entrenamientos con 20 horas prácticas, 5 días a la semana. Son los últimos cursos gratuitos. Ingresa a vivelab.parquesofpasto.com y vive la experiencia. Para mayor información, comunícate al 318-889-6694. Entrénate y el mundo te quedará pequeño.